Hola chicos, Literatura 33, hoy clase práctica, lectura, comprensión de poesía. Bueno, hemos estudiado a San Juan de la Cruz y sobre eso que algunos críticos muy sabios dijeron de él de que era lo mejor escrito en lengua castellana. Bueno, yo tengo un respeto y hasta tengo miedo de no estar a la altura de poder leer lo mejorcito de San Juan de la Cruz. Por cierto, también era conocido como Juan de Yepes, que es su nombre, por lo civil digamos, lo otro era su nombre religioso. Esta poesía se enmarca y verás que tiene influencias de los tópicos renacentistas. Ya dijimos varias veces que de los tópicos no se libraba nadie, ni los místicos. Y le va, como anillo al dedo, al conjugarlo con su libro favorito de la Biblia, el Cantar de los Cantares. Que se está revelando como el libro estrella bíblico del Renacimiento. No han sido los Evangelios, ni las Epístolas, no, no, no. El Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Por su alto contenido sentimental, erótico, amoroso. Sin duda concebido en el Antiguo Testamento como homenaje al amor humano entre amado y amada. Por su belleza, fue seleccionado para constituir uno de los libros sagrados. El señor que lo metió ahí con calzador, por ser un tema eminentemente profano, la lió gorda, un poquito, a las posteriores interpretaciones y exégetas de la Biblia. ¿Cómo casar ese himno maravilloso al amor humano y contextualizarlo dentro del amor divino? Ayudado por el platonismo, por nuestro señor Platón, que denostaba, despreciaba todo lo que fuera material, el cuerpo, lo físico, el soma, en detrimento de, bueno, en detrimento suyo, para realzar lo espiritual. Tanto que este ensalzar lo espiritual, lo no carnal, ha sido llamado platónico. Uno de los influjos más poderosos que se sintetizó con el cristianismo y del que no pudo sustraerse. El sentimiento de lo carnal, de la reproducción humana, del coito, de la entrega amorosa entre personas, no tiene ningún empalme del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento tal como normalmente ha interpretado. En el Antiguo Testamento era una cosa natural. En el Nuevo Testamento, ay amigo, se ha catalizado mediante Platón. Y ahí ya, todo lo que sea carnal, para abajo, y todo lo que sea espiritual, o si no lo es, hay que espiritualizarlo. Y aquí está San Juan de la Cruz. Garcilaso hizo su amor platónico con sus bellas doncellas. San Juan de la Cruz coge el libro bíblico, lo mismo que lo cogió Fray Luis de León, que hartos problemas le dio, y lo sublima a la mística, al punto más intrínseco y más íntimo de la conexión del alma con la divinidad. Incluso, para aquellos intelectuales ateos que no creen en una divinidad del mismo tipo que las religiones tradicionales, Estos versos les merecen muchísimo respeto, muchísimo respeto. Bueno, ya he hecho una introducción seguramente demasiado larga, pero en fin. Es que me da un poco de susto empezar. No obstante, te digo, mira, aprovecha. Si estás enamorado, si estás pasando por un momento de sublimación, de ardor amoroso, de pasión, Aprovechalo. Y no te dé vergüenza coger versos de estos y decírselos a tu novio, a tu novia. No. Ni es ningún sacrilegio. Ni es usar lo sagrado. No. Es al revés. Hemos dicho que la espiritualidad se apropió de este tema humano, y porque tú te apropies de este tema divinizado para volverlo a hacer un uso humano, estaríamos en paz. Leo. El ruido de fondo, astraeros. Dice, Ah, por cierto, todos son versos heptasílabos y heptasílabos. ¿Vale? En una noche oscura, con ansias, en amores, inflamada, ¡Oh, dichosa aventura! ¡Dichosa suerte! ¡Qué suerte! Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. La noche, compañera del amor, de lo místico. Estando ya mi casa, estando ni morada, ni cuerpo, mis preocupaciones tranquilas, en ese momento de paz, salí. Con ansias, en amores, inflamada. Súper excitada, en amores. Otro. Cuando ya estaba con el amado, dice ella, Quedeme y olvideme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azuceras olvidado. La amada, que ya en compañía del amado, experimenta esa gran paz, ese abandono total en la voluntad y en la presencia del amado. fíjate, fíjate, quedeme tranquila y olvideme el resto de las cosas. El rostro recliné sobre el amado, sobre su pecho, sobre su hombro y cesó todo. Y ya no hizo falta más. Había llegado, se acabó y me abandoné dejebre. dejando mi cuidado, es decir, toda mi preocupación, todo, dónde estoy, qué hago, quién soy, a qué vengo, a qué, toda mi circunstancia, anulada en ese momento íntimo con el amado. ¿Dónde había dejado yo mi cuidado, mis preocupaciones? Pues, alegóricamente dice, entre las azucenas olvidado. Cuando yo salía, supone que al pasar por entre un campo de azucenas había ido dejando todas sus preocupaciones. Otro. empalma con lo bucólico del Renacimiento, el alma, que también está acogido del Cantar de los Cantales. O sea, que no creas que esta recurrencia a los pastores, al bucólico, al campo, era pura adquisición del Renacimiento italiano. No, no, no. Es que estaba también en el Cantar de los Cantales. Y dice, sale el alma a buscar al amado. Y en el camino encuentra los pastorcillos bucólicos. Pastores los que fuerdes perdón, me coma. Pastores los que fuerdes allá por las bajadas al odero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Está buscando al amado o entre pastores y les pregunto, oye, si veis a mi amado, al que yo más quiero decirle que estoy, que no me tengo bien, a lo que suena un poco oscuro. Sí, pastores los que fuerdes ya no es el fueredes que era más arcaico. y esto acabaría en Fuereis. Allá por las bajadas al odero, es decir, vais desde las bajadas que son las chozas, las casetas, todas amplias pernudajitas. ¿Por qué? Porque es para guardar ovejas, guardarlas del relé de la noche y del lobo. Son para que pernoten las ovejas, las bajadas, esas casas bajas y amplias. Dicen que vais desde las bajadas al odero. El odero es un montecillo que destaca mucho en la llanura por no haber más montañas y que tiene la cima con una meseta plana donde aprovechaban a veces para colocar el castillo, etcétera, etcétera. Esos son los oteros. De ahí viene otear. Otear es mirar desde una atalaya, desde una cosa subida, desde una que también se dice bastida, que me viene bastión también, si te lo hago, ¿eh? Alontananza. Estoy oteando el horizonte con o sin ateos. Bueno, dice, decidle y si por ventura pierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco. Adolecer es estar en carencia de algo. Esto adolece de tal cosa, significa que no tiene tal cosa. ¿Eh? Pues yo adolezco. Me falta de todo sin él. Que tengo pena, tristeza y muero. Que venga a mí. El cuatro. Este es muy curioso. El cantar de los cantares. ¿Eh? La cultura del vino mediterránea está metida y la Biblia estaba en el entorno mediterráneo. En el interior, en la interior bodega, y aquí bodega significa cueva para meter y conservar en temperatura fresca los barriles de vino. O las ámforas a crear gigantes tinajas también con vino. Para preservarlos de los cambios de temperatura se metían en galerías bajo tierra que se secan en las bodegas todavía. Hay muchas en España preciosas y con buen vino. En la interior bodega de mi amado bebí probé su licor o su vino y cuando salía por toda aquesta vega ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía. vamos que te está diciendo a las claras que bebió y se quedó un poco de oda con el vino del amor. Era pastora ella su misión era seguir el ganado pues dijo que después de beber perdió el ganado admite esa debilidad pero como la eleva por ser por el amado no pasa nada la repetimos en la interior bodega de mi amado bebí y cuando salía por toda aquesta vega vega es la tierra junto al río ya cosa no sabía ya no me enteraba de que iba y el ganado perdí que antes sería continúa estas dos son seguidas allí me dio su pecho lo encontré me recliné en su pecho allí me enseñó ciencia muy sabrosa sus misterios y yo le di de hecho a mí le di a mí me entregué físicamente espiritualmente en alma y cuerpo la consumación del amor me di a mí sin dejar cosa totalmente allí le prometí de ser su esposa la promesa de ser su esposa y tanto tanto para la dama y más para el hombre era el acto humano del amor más importante socialmente es decir estar prometida en los siglos en que san juan de la cruz escribía esto se los era más importante que estar desposada casi prometerse era lo definitivo se ha prometido y esa promesa ya no se rompe esa promesa hay que cumplirla siempre y en la literatura española verás que esta promesa de matrimonio va a dar mucho juego pero mucho en todas las épocas que están por venir obras de teatro poesías dan muchísimo en fin y por último esta en este vídeo luego haré otro que es preciosa al describir lo habéis visto y dicen los pastores responde mil gracias de Ramando pasó con estos sotos con presura yo que conste que la había oído antes por estos sotos dicen uno pasó con estos sotos los sotos son las zonas bajas soto significa bajo sótano soto significa baja las zonas bajas que están más junto al río y que son las que más verdor y arbolado tienen y por lo tanto en aquellas zonas de la castilla donde se daba esto eran las más bucólicas el llano de cereal y sin árboles no era para mucha poesía aunque también habrá quien lo ha encontrado pero bueno los sotos eran el sitio más premiado por la naturaleza pasó en estos sotos con presura con prisa y yéndolos mirando solo de mirarlos con sola su figura vestidos los dejó hermosura vestidos los dejó hermosura yo yo había leído siempre vestidos los dejó de hermosura perdón vestido vestidos los dejó de hermosura incluso yo lo tenía retenido así vestidos los dejó de su hermosura es de once vestidos los dejó de hermosura diez pues para ser once tiene que ser su vestidos los dejó de su hermosura justo aquí será el linotipista el que ha metido la pata vestidos los dejó su hermosura maravillosa preciosa como escribir la magia del amado mi amado es tal o tu amado era tal tan magnífico tan poderoso tan evocador tan generoso con su poder y tan súper especial que mil gracias derramando pasó con estos sotos con presura con prisa y yéndolos mirando con sola su figura vestidos los dejó de su hermosura realmente es bonito yo en cuestiones poéticas de amoroso de eróticas no he leído nada más sensible y más bonito y no creas que me di cuenta cuando era joven no cuando era joven yo cogía esto y aguantaba el rollo del profe y venga si me toca en el examen a ver que digo es ahora que te lo estoy explicando a ti cuando más lo estoy saboreando gracias hasta luego gracias y y y y y y y